A menos de dos meses del estreno, fue publicado el tráiler final de la película Star Wars, el ascenso de Skywalker, el episodio 9 que pondrá fin a la tercera trilogía creada por George Lucas y la última centrada en la familia Skywalker. En el adelanto de la cinta, que se estrenará el 20 de diciembre, se dan a conocer nuevos detalles de la trama, como la lucha de Rey y Kylo Ren. Además de cerrar la saga Skywalker, el ascenso de Skywalker, dirigida por J.J. Abrams, será la película final de Star Wars. A manera de homenaje y para conmemorar el natalicio de la fallecida actriz Carrie Fisher, la cuenta oficial de la cinta, Star Wars, compartió un audiovisual con la frase, Ten miedo, pero hazlo de todos modos. Lo que importa es la acción, no tienes que esperar a tener confianza, solo hazlo y la confianza vendrá. Gracias a los avances de la tecnología, Carrie Fisher aparecerá en esta última entrega, cuya fecha de estreno está prevista para diciembre de 2019.